para el chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picar. Otra cosa, y aquí viene un tema interesante. Llega otra queja, porque se le llaman quejas, a la Corte Penal Internacional, o sea, a la Haya. Organizaciones civiles denunciaron ante la Corte Penal Internacional los actos de tortura cometidos durante las administraciones de Calderón y Peña. Recordemos que al menos en la administración de Calderón ya había dos quejas. Hay dos quejas en contra de Calderón en la Haya. ¿Qué pasa con estas quejas? Porque por supuesto que muchos de nosotros decimos, bueno, ya fueron dos, sobre todo en contra de Calderón, y no vemos ni que para atrás ni para adelante. Bueno, el asunto es que avance un tema en la Corte Penal Internacional no es sencillo. Normalmente la Corte Penal Internacional, como por ejemplo la ONU, toman asuntos que son muy grandes e internacionales, como por ejemplo el tráfico de diamantes en África, genocidios que se han dado en Congo, por ejemplo, este, la hambruna por parte de abusos de gobierno y demás, o sea, cuestiones mucho más grandes. Quizás con el tema del tráfico de armas, si se lograra comprobar, por ejemplo, en la administración de Calderón, un asunto más grande como un tráfico de armas que hubiera tenido un impacto internacional, podamos ver que avance más. Pero, o sea, la Corte Penal Internacional retoma asuntos masivos, ¿no? Asuntos masivos, y sobre todo que están mucho más desprotegidos, por eso voltean mucho a ver a lo que está en África, el tema del tráfico de armas, de tráfico de diamantes, por ejemplo, el abuso que genera la industria de tráfico de diamantes es muy grande y es un tema al que siempre le han estado hecho, le han echado al ojo en la Corte Penal Internacional. Pero, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso es que son años de revisión. No es fácil que tomen un caso y que entonces empiecen a actuar. No es como que vas y pones una demanda. Lo que tiene que pasar tú como organización o como ciudadano, tienes que, si te vas a ir a quejar a la Corte Penal Internacional, tienes que recopilar una cantidad de información, pero fundamentada. Hablamos de documentación, hablamos de información de transparencia, por ejemplo, expedientes de las áreas de seguridad. O sea, estamos hablando de documentos que no sean solamente notas y reportajes. Pues, o sea, sí te ayudan, pero te ayudan nada más como a dar el contexto. Lo que necesitas es llevar documentación, denuncias que hayan puesto víctimas, por ejemplo, nombres de las víctimas, cuántas personas, etcétera. Todo eso ayuda a que pueda proceder el tema. Ahora, en la Corte Penal Internacional, lo que esta vez se lleva, a diferencia de las otras dos, es también el caso de Enrique Peña Nieto. Llevan los actos que ocurrieron en las dos administraciones, o sea, de dos mil seis a dos mil dieciocho. Son organizaciones, y aquí es en donde entra un tema importante, en donde analizaron ciento noventa y siete casos de tortura que habría cometido el Ejército, la Marina y la Policía Federal, documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ciento sesenta y seis recomendaciones. Este es el argumento, este es el documento oficial. Este es el documento oficial en donde se analizan ciento noventa y siete casos de tortura, y el quién da el documento, quién da la recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El argumento es que la tortura fue usada al menos durante dos mil seis y dos mil dieciocho como un método de investigación que sustituyó el debido proceso, y eso es a lo que me he referido en cada oportunidad que tengo en la mañanera. Durante la administración de Felipe Calderón, y desde, o sea, es que eso es una práctica que inicia con durazo, por ejemplo, ¿no? Con esta figura del super policía, inicia esta figura de torturar, inicia la figura de torturar, inicia la figura de el policía va y detiene, no me importa si es culpable o es inocente, pero va si lo detienes y lo sometes. Entonces, la figura del policía no es una figura que respete los derechos humanos. Al menos, hablemos entre dos mil seis y dos mil dieciocho, ahora estamos en un periodo de transición, hay sanas, o no voy a decir sanas, hay malas excepciones, como el caso que vimos ayer con los Vallarta, que esas prácticas hoy continúan en algunos que están dentro de las corporaciones, pero bueno. Entonces, durante esas administraciones, lo que se hace es, pues no me importa si eres culpable o es inocente, pero en la de Calderón cambia la cosa, porque en la de Calderón, como operaban junto con el cártel de Sinaloa, hablemos de Génaro García Luna, Cárdenas Palomino, este, Ramón Pequeño, por ejemplo, por mencionar solamente algunos. Lo que buscaban hacer era justificar la guerra contra el narco, o sea, justificar que en las calles iba a haber balaceras para cubrir a un cártel, porque lejos, o sea, nos vendían la idea de que el que estaba echando las balas era el gobierno para combatir frontalmente al crimen organizado, pero en los hechos, en los hechos, lo que pasaba es que habría enfrentamientos y habría disputas de terreno, de territorio, y habría un gobierno buscando sus propios falsos positivos, como el caso de Colombia, para decir, aquí están nuestros resultados, a mí no me enjuicies, o sea, una cortina de humo. ¿Y cómo llegaban a justificar esa guerra contra el narco? Con la creación de cárteles, como ese, por ejemplo, el de los zodiacos, que nunca hubo otra evidencia, y que la persona que avalaba la existencia de ese cártel y la información de ese cártel era Isabel Miranda de Wallace, por eso es que está vinculada con este tema, por eso es que le pega a Isabel Miranda de Wallace, porque ella avalaba, no, ella decía, tenemos documentado en la organización del secuestro que existe una organización que se llama Los Zodiacos, que ha operado en los lugares tal, 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 tal. Entonces, desde una persona independiente, autónoma, le daban el aval, y entonces el gobierno decía, ah, aquí, y es cuando empezaban a construir todo esto de los secuestradores, y es, si se dan cuenta, hubo mucho de esto, que homicidas y demás, y bajo el sistema penal pasado, bajo el sistema penal pasado, solamente necesitabas una confesión, o sea, solamente necesitabas firmar tu declaración, y con eso condena, nada más, y para firmar esa declaración, se torturaban, se torturaba, y se amenazaba, y se secuestraba, y se amedrentaba, y era un ciclo vicioso. Eso es lo que pasó durante este periodo. Luego tenemos casos como Tlatlaya, tenemos casos como los 43 de Ayotzinapa, en donde está vinculado el ejército, en donde hablamos de la figura de Salvador Cienfuegos Cepeda, al menos en la administración de Calderón, de Felipe, de Enrique Peña Nieto, perdón, y por eso es que muchos nos indignamos cuando lo tuvieron, cuando el gobierno de México actualmente tuvo a Cienfuegos en su poder, porque si bien es cierto que lo tuvieron por otro caso, digo, a muchos nos hubiera encantado, y lo hablo por mí, nos hubiera encantado que de una vez ahí sentado, hubiéramos empezado a hablar de los 43 de Ayotzinapa. En el caso particularmente de Cienfuegos, recordemos que Cienfuegos, pues prácticamente decía, a mis militares ni me los cuestionen. Y esa autoridad que ejercía Salvador Cienfuegos, permitió que las Fuerzas Armadas hicieran lo que quisieran. Pero entre otro factor, que también hemos llevado a la mañanera, hay más de doscientas, de doscientos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que están también encarcelados, ellos bajo el proceso militar, por justamente cometer estos actos de los que se denuncian, pero o pagando las condenas de otros mandos superiores. ¿Qué es lo que pasaba? Los mandos superiores quienes controlaban esta cofradía de poder dentro de las Fuerzas Armadas ordenaban, ordenaban asesinar o asesinaban, soltaban fuego y entonces eran los elementos de abajo quienes pagaban las consecuencias y ahí los tienen todavía, hoy por hoy, y también fueron torturados. Todo esto conforma el contexto de en dónde estamos, el contexto de cómo es que esto está pasando. Así que estas organizaciones identificaron al menos tres tipos de tortura que existieron en este periodo. La tortura física, que era golpes, descargas eléctricas, asfixia, ahogamiento. La sexual, referente a tocamientos, desnudez, descargas eléctricas en los genitales y la psicológica, amenazas, humillaciones e insultos verbales. Estamos hablando de seiscientas cuarenta y dos víctimas, de veintiséis de treinta y dos estados de la república. El ejército es quien concentró el mayor número de casos de tortura. A la institución se le señala ser de responsable en noventa y siete recomendaciones que comprenden ciento dos casos en los que se documentó la tortura de trescientas trece personas. Y las organizaciones acusaron que hasta la fecha los casos continúan en impunidad y la política, aquí es en donde entra la crítica que hacen, la política que ha tomado esta administración, que apuesta por una militarización de la seguridad pública, continúa e incluso se ha incrementado. Por eso es importante la entrevista que tuvimos con este con el coronel, el general Moreno, perdón, que nos mencionaba que ellos buscan mucho el tema de la capacitación. Y volvemos al punto de cuál es la diferencia entre antes y hoy. Si bien la propuesta de esta administración es tenemos que ir desmilitarizando de forma paulatina, lo que hoy busca con la regla, con la reforma, la Guardia Nacional, es poder instalar un mando que no sea civil, o sea, volverla militar. ¿Por qué? Porque necesita fortalecerla. Y a lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy poco probable que con un mando civil se pueda hacer. Necesita que tenga un mando militar por el tipo de régimen que tiene y que al final eso sería un candado para impedir que pase lo que pasó con la Policía Federal, que se corrompió a este punto. ¿De quién dependen las Fuerzas Armadas? Y aquí es en donde entra él, de nosotros, los ciudadanos. Si algo hemos visto entre el antes y el hoy, es una diferencia abismal en cómo operan las Fuerzas Armadas, por la persona que es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Ese es el tema. Ellos siempre van a obedecer a su Comandante Supremo. Si cambia el Comandante Supremo y cambian las reglas, entonces habrá, como pasaba en la administración de Felipe Candero ni Peña Nieto, habrá quienes se rebelen y habrá quienes obedezcan, pero en su mayoría obedecen. Ese es el tema con las Fuerzas Armadas. En la reforma que se propone, que es a la que muchos están, todavía ni siquiera se presenta la reforma, pero conocemos la intención de ella. Deberían de existir candados, deberían de existir puntos particulares, leyes secundarias transitorias, que permitan que al menos la Guardia Nacional, porque es la que se va a quedar, o sea, recordemos que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es 2024, las Fuerzas Armadas regresan a los cuarteles y los únicos que se quedan afuera es la Guardia Nacional. Los únicos que se quedan afuera es la Guardia Nacional, que tiene atribuciones de investigación, o sea, que sí tiene todo el paquete completo que trae este bagaje completo para investigar, para aplicar inteligencia, para realizar operativos, pero con un adiestramiento militar, no civil. Esa es la propuesta de este gobierno, es las Fuerzas Armadas adentro, exclusivamente las actividades que les competen, Plan DN-3, o sea, Marina, cuidando el territorio marino, naval y demás, y en las aduanas, que es donde normalmente los vemos porque es parte de la chamba de las Fuerzas Armadas, cuidar el territorio de México. Nosotros no tenemos una Armada Bélica, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas de acompañamiento humanitario y de apoyo al territorio. Su chamba es proteger el territorio nacional, las fronteras, ¿no? Todo lo que es territorio, fronteras marítimas, aéreas y demás. Eso es lo que hacen las Fuerzas Armadas en México. Lo que hoy se busca y la intención es, las mandamos exclusivamente a lo que les compete, lo que está dentro de sus atribuciones y la Guardia Nacional se queda afuera. La preocupación que existe mucho es el tema de, se va a quedar la Guardia Nacional, pero la buscan con un mando civil, con un mando militar en vez de civil. Y esto ha generado mucho eco y esta denuncia también se empuja hacia la Haya como de, bueno, la preocupación ahí insiste porque los casos en donde en las administraciones de Calderón y en las administraciones de Peña, ellos fueron, fueron las Fuerzas Armadas los que más violaron, los que más torturaron, los que más violaron la ley, en donde hay más recomendaciones. ¿Qué garantías tenemos hoy los ciudadanos que con la estrategia que está aplicando esta administración, podamos tener un escenario distinto? Yo tengo ciertas respuestas. ¿Por qué? Porque hemos platicado con ellos, porque hace poquito fui a Santa Lucía, donde están ahí nuestras Fuerzas Armadas, y un, el gran bite que me dieron, off the record, por supuesto, es que estaban olvidadas. Estaban olvidadas. Sus cuarteles estaban olvidados. Cuando hablan de regresarlos a los cuarteles, no hablamos de regresarlos a lugares con muy bonitas condiciones. No en todos lados son así. Entonces, hablamos de regresarlos a los cuarteles, pero de regresarlos y que tengan una vida digna porque se supone que también la deben de tener. Estaban olvidados y hoy se sienten motivados. O sea, eso es el gran bite que van a escuchar. Se sienten motivados. Se sienten motivados a trabajar por la gente. Reconocios y motivados. Con razón. Había tantas violaciones a los derechos humanos, pero bueno. Escuchen un poquito de lo que dijeron, de lo que dice Graciela Rodríguez Manso, quien es quien realiza esta denuncia. Bueno, no es que esa no es una denuncia. Es quien realiza esta queja. Ella es directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e Ideas de Litigio Estratégico, en conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos, son los que interponen esta denuncia. Escúchenla un poquito porque esto es algo de lo que mencionaron en esta queja que presentan hoy ante la Corte Penal Internacional. Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en México y se han cometido en México durante los últimos durante los últimos años. En ese sentido, en diciembre pasado presentamos una comunicación adicional sobre tortura y tortura sexual en específico y para ello pues me gustaría tomar este tiempo como para platicarles un poco de qué va esta última comunicación presentada en conjunto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Esta comunicación que es presentada de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tiene como objetivo ofrecer elementos suficientes para acreditar la existencia de actos de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México entre los años 2006 y 2018 perpetrados por elementos de las fuerzas federales del Estado mexicano. A saber, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal. De conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma, la tortura y la tortura sexual pueden constituir crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política. En el caso de México existe una base razonable para acreditar la comisión de actos de tortura como crímenes de lesa humanidad en el marco de la política del Estado conocida como la guerra contra las drogas, la cual inició en diciembre de 2006 y provocó una progresiva militarización en el país, haciendo posible que elementos castrenses se encargaran de la seguridad pública estatal, municipal y federal. Y los ataques contra la población civil cometidos de conformidad con esta política se han llevado a cabo tanto por grupos armados como por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y han tenido una naturaleza generalizada y sistemática. Además de actos de tortura y tortura sexual, estos ataques incluyen también alarmantes cifras de asesinatos, desplazamientos internos forzados, detenciones arbitrarias, privaciones graves de la libertad física y un número escalofriante de desapariciones forzadas. Como lo han confirmado estancias internacionales, la tortura en México es un fenómeno generalizado y sistemático que ocurre en un contexto de total impunidad. Fuerzas policiales, militares y ministeriales comúnmente cometen actos de tortura contra personas civiles mientras son detenidas arbitrariamente durante el traslado para presentarlas ante las autoridades y en las propias instalaciones de las fiscalías y cuarteles militares. Así, los actos de tortura documentados en nuestra comunicación es importante señalar que se ejecutaron en el marco de una política del Estado mexicano que se materializó en ataques contra una población civil. Esta política requería demostrar la eficacia de la estrategia de seguridad del Estado en el desmantelamiento de grupos de la delincuencia organizada y la recuperación del control territorial. Así, la tortura fue utilizada al menos en el periodo que abarca la comunicación como un método de investigación que reemplazó al debido proceso, criminalizando y atacando a civiles para obtener información ya fuera para inculparse o culpar a otras personas. Los casos documentados en la comunicación muestran ataques masivos y recurrentes, llevados a cabo de manera colectiva en contra de civiles, en un amplio ámbito geográfico del territorio nacional y son coincidentes con el despliegue de las fuerzas armadas mexicanas para instrumentalizar la política de seguridad. Es decir, la tortura en México no es una práctica excepcional o aislada, sino un fenómeno generalizado que devela una línea de conducta que se repite en hechos criminales. El involucramiento a gran escala de las autoridades perpetradoras respondieron así a una política de estado y su actuación fue ordenada, tolerada y propiciada por los más altos mandos ante la necesidad de mostrar resultados de la estrategia de seguridad. Asimismo, la forma y los métodos con los que se sometió la tortura contra la población civil dan cuenta del patrón reiterado, que no incidental, de los actos, incurriendo de forma sistemática en el uso de torturas físicas, psicológicas y de índole sexual. Estos actos casi siempre fueron acompañados de otras graves violaciones a los derechos humanos que dan cuenta del actual actuar criminal repetido de los militares, elementos navales y otros agentes de seguridad del estado. En particular, los militares han demostrado una clara organización para la comisión de estos crímenes, por ejemplo, mediante la alteración de la cadena de custodia o el traslado de las víctimas a las propias instalaciones militares. Como objetivo de los ataques del estado, personas civiles fueron identificadas como blancos y privadas gravemente de su libertad con la intención de abstraerlas del amparo de la ley y someterlas a múltiples formas de tortura. Es decir, a fin de justificar la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, estos actos criminales estuvieron dirigidos efectivamente contra la población civil. Y los máximos mandos operativos y principales responsables de la aplicación de la estrategia de seguridad del estado mexicano, actuaron con el conocimiento de que los actos realizados por los elementos de las tropas bajo su mando, se inscribían en la implementación de la política de seguridad comunicada por el comandante supremo de las fuerzas armadas. Es decir, los altos mandos ordenaron, permitieron y ocultaron estos crímenes atroces, en tanto que debían tener conocimiento de los hechos cometidos por los elementos bajo su control efectivo. Por ello, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma, las conductas descritas cumplen con los elementos suficientes para su calificación como crímenes de lesa humanidad en su modalidad de tortura y violencia sexual. Al tener una naturaleza generalizada y sistemática, y a vida cuenta de su gravedad y la situación de impunidad que disfrutan quienes las cometieron, ordenaron y toleraron estas conductas, son competencias sin duda de la Corte Penal Internacional. La existencia también de una gran opacidad en torno a las personas que perpetraron los crímenes, como los altos mandos de las unidades adscritas a las fuerzas militares y policiales involucradas en los hechos de tortura descritos, se ve permeada por la impunidad histórica que rodea a las violaciones graves de derechos humanos en México. Si bien es obligación primaria de la jurisdicción penal mexicana investigar y enjuiciar a los más altos responsables de cometer actos de tortura, esto no ha sucedido respecto de los casos analizados. Es decir, el Estado mexicano no ha iniciado ningún procedimiento tendiente a esclarecer su responsabilidad en la cadena de mando ni a procesarles o juzgarles por la comisión de actos de tortura. Es en ese sentido que es alarmante la falta de investigaciones efectivas que precede a los procesamientos por tortura cuando esta práctica es cometida por elementos de las fuerzas federales del Estado. Y lo anterior se debe... Ahí justamente lo que está diciendo es no podemos decir que solamente fueron las fuerzas armadas sino que ellos responden a su comandante supremo y recordemos que el comandante supremo es el presidente de la república. Es por eso que atribuyen que justamente estas violaciones a los derechos humanos particularmente cometidas en las administraciones de Calderón y Enrique Peña Nieto es responsabilidad de ellos porque estaban comandando directamente a los mandos militares y civiles en contra de civiles, no en contra del crimen organizado. Ese es el tema con esto, pero bueno. Este obviamente en cuando hablamos de tema de seguridad y es lo que siempre menciono, se han dado avances, sí. ¿Cuál es el avance que se tiene con la Guardia Nacional? Se tiene un avance que haya un mayor despliegue, que haya una mayor capacitación a las fuerzas de la Guardia Nacional y que están instaurando cada vez más cuarteles, pero lo repito, no es suficiente. No es suficiente que tengamos cada vez más cuarteles, es una parte importante, es una parte importante, pero lamentablemente tampoco podemos decir que suficiente cuando hay, cuando no hay colaboración por parte de los estados. Por eso hablo mucho de la coordinación interestatal que existe y que debe de existir entre los tres órdenes de gobierno para que podamos, para que podamos tener resultados en materia de seguridad. No porque sea un delito federal exime a los gobernadores de que también sea su responsabilidad. Ese es el tema. guión de la ¡Gracias!